Durante su visita a Ecuador, el Papa Francisco deja lecciones que convocan a la solidaridad, en las obras más que en las palabras y a favor de los más débiles. Lo que somos y tenemos nos ha sido confiado para ponerlo al servicio de lo demás. Remarca la necesidad imperiosa del diálogo entre todos, para afrontar la pobreza, el consumismo, el desempleo, la crisis de la familia, la inequidad. Ecuador, como muchos pueblos latinoamericanos, experimenta hoy profundos cambios sociales y culturales. Nuevos retos que requieren la participación de todos los actores sociales. Perspectiva 7 hace un balance de la visita del pontífice y proyecta posibles escenarios futuros. Este jueves, 20 horas 15. Ecuador TV, somos todos.